Hola entrenadores y entrenadoras Pokémon, hace poco se reveló esta interesante imagen la cual se venía de rumores desde hace una fecha por un fanático Pokémon esto expresa una nueva evolución ni más ni menos que para Jinx muchos comentan de lo bien que sería esta nueva imagen bueno esta nueva evolución, ya que hay muchos Pokémon que ya tenían su evolución como Electabuzz y Magmar este bueno, poseen sus evoluciones y sus pre-evoluciones sería genial que Jinx tuviera este tipo de evolución pero bueno, no se tiene una duda de ello, no se sabe si esta imagen es real o no aunque muchos creen que sí, ya que ustedes pueden ver las imágenes de abajo inclusive se puede notar imágenes del juego en Pokémon X y Y y bueno, la pregunta es si será una ficha elaborada para los seguidores o simplemente es algo falso bueno, si te gustó esta noticia dale me gusta y no te olvides suscribirte al canal para recibir las últimas noticias de Pokémon y también descargar los Pokémon legales y de eventos y no dejes de visitar nuestro Facebook y leer la descripción del video muchas gracias